¿Qué tanto sienten ustedes que les han tomado la medida? Porque si se les ha complicado muchísimo, ¿cuáles son los juegos anteriores? Sí, bueno, ayer se nos complicó un poco, pues, que tuvimos 15 oportunidades de gol, casi hechas. Al despertar tanto, obviamente, llevamos el día del rival y se nos complica un poco, pero creo que ayer la equipo ha generado bastante un nuevo consigo, no pudimos anotar, pero creo que respetamos un punto que, ¿qué ha tenido que acabar se va a ocurrir? Hay algún, Esteban, hay algún signo de alarma en el equipo, en el sentido de que, bueno, la universidad anda muy bien, está arriba, con un buen rendimiento, Alcuela tiene un rendimiento muy bueno, todavía mejor que el de la U, e incluso Zaprisa, que era el que estaba más quedado, ya tiene un rendimiento mejor que el del herediano, y uno va a tener que quedar afuera. Hay alarma, hay preocupación, se tienen que, no sé, que poner las pilas. Sí, es que hace dos fechas, éramos el team arreglador, metíamos cinco a todo el mundo, le ganamos a el león, hoy no hacemos goles y ya hay alarma. Creo que la que está llamando a la sociedad, es un ministro de la prensa, nosotros estamos conscientes de que hemos generado bastantes oportunidades de gol y no las aprovechamos, pero como te digo, ya la alarma y eso lo están bien vistos, no nosotros. Se han siente que se han visto un poco perjudicados por la irregularidad del torneo, ¿verdad? Porque cuando uno mira la tabla de posiciones, Heredia no está entre los cuatro primeros, pero también le hace falta algunos partidos. En relación con eso, ya no está permitido tanto fallar, ¿verdad? Fuera de casa. Sí, tenemos cinco partidos, menos que el resto de equipos. Sabemos que tenemos que enfrentar a Cantagua, a la Juega, y a esa pieza de los cinco partidos, pues son muy reales directos. Sí, sabemos, estamos conscientes de que no podemos dejar los puntos, tenemos que ir a sumar, si se puede mañana, en el que ya hay contra Uruguay, tenemos que subirnos su nivel en la tabla, digamos que no nos dice estar donde estaban, nos faltan partidos menos, pero los partidos que nos faltan son los reales directos y reales grandes. Esteban, de esos dos partidos que ustedes decían que lograron empate, ¿siente que ya no debe haber margen de error por estos dos partidos que se vienen y también complicados? ¿Uruguay que está en la parte más baja de la tabla y el Cartagines que también está ahí luchando? Sí, bueno, contra Uruguay sabemos que siempre ha sido un partido difícil, más sin el que decir que allí hay una cancha pequeña, donde ellos juegan muy bien el Uruguay aéreo. Y contra Cartago, pues bueno, ya después de partidos contra Uruguay, a la luna de Cartago, entonces vamos a empezar a sacar los tres puntos contra Uruguay. Oscar, el tema de las variantes, ¿cree usted que necesita variantes después de estos dos empates consecutivos y también por el tema de la presión? ¿También sienten ustedes que están presionados o están igual relajados en el campeonato? Estamos tranquilos, estamos presentes. Si hay variantes, tendría que ser el caso del profesor que manda. Nosotros sabemos que independientemente juegue quien juegue, vamos a hacer las cosas bien. Hemos fallado a estas oportunidades de gol contra Santos, y contra ayer contra Bolén, tuvimos casi 20 llegadas amargo contra la universidad, ya no llegan ni una vez, se nos complicó, pero creo que mañana es un lindo partido por la semana antes. ¿Pero usted cree que el tema de las variantes, no lo decía por las que vayan a tomar, pero usted cree que es un tema de que faltan variantes del equipo, que no traje los resultados? Si digo que faltan variantes, no te puedo decir, porque ya tuvimos, en el primer tiempo tuvimos 6 opciones claras, y en el segundo 7, entonces creo que la única variante es hacerlas. Creo que hemos tenido muchas oportunidades de gol y hemos fallado, y la verdad es que tenemos que meter la mentira nada más. Con el trono de la hora de tratar de detenir para tratar posibilidades. Claro, ahora hablábamos del arbitrago.